Básicamente, pues una vez más llamándoles a su apoyo y colaboración como... Que todos somos en antecedente, pues no es un poquito en antecedente, yo soy sobreviviente de un feminicidio. Cuando a mí me atacan en el 2008 no estaba tipificado el feminicidio, se le sentenció al imputado como homicidio en grado de tentativa, ¿no? Entonces la sentencia es diferente porque no estaba tipificado el feminicidio. En noviembre del 2020 tuvimos una audiencia donde quedó suspendida esta misma audiencia dado que la Defensoría Pública no estaba llevando a cabo ciertos trámites conforme a derecho, no estaba pegado a derecho. Entonces la Fiscalía, que es quien me representa a mí, solicitó al juez, en su momento que era el juez Omar Luna Herrera, que se suspendiera hasta que se presentaran las cosas conforme a derecho para poder hacer un desahogo de pruebas. Entonces el viernes de la semana pasada yo soy notificada por una nueva juez porque hubo un cambio de juez en la ejecución penal en Decate, es la juez Blanca Estrella Hernández, donde en el oficio ella me está notificando que la Defensora Pública del sentenciado presentó un amparo que quiere que sea, un amparo no del sentenciado, sino un ejemplo de un amparo de otro reo, para que ese amparo sea tomado en cuenta en consideración y lo pueda usar también el sentenciado, que en este caso fue mi agresor. Está incurriendo con mis palabras en una injusticia porque está haciendo uso de un caso aislado, de un amparo que no es vinculatorio con mi caso, que aparte no tiene jurisprudencia porque no han habido varios casos, tampoco nada ni mucho menos. Y la fiscalía que me representa a mí presentó un recurso de revocación el día de antier, ya se recibió por parte también de la jueza y estamos esperando que la jueza no confirme, porque de confirmar y de no revocar a esto, yo quedo en completa indefensión, se violan mis garantías constitucionales, se violan obviamente mis derechos como víctima, porque hagan de cuenta que va a quedar como si ese documento de un amparo de otra persona fuera lo que puede funcionar como prueba y no hubiera desahogo de pruebas por ambas partes para yo poder defenderme, ya que estamos hablando de una persona que solamente es peligrosa. ¿Usted es lo que está buscando el sentenciado? Remisión parcial de la pena. Él ya había solicitado con anterioridad otra preliberación, a él le quedan casi cinco años todavía por cumplir en condena, que como les decía hace rato, como no estaba tipificado el feminicidio, la condena fue baja. Entonces, hace como unos tres años él solicitó otro beneficio que se llama libertad condicionada por medio de la ley nacional. Él desiste de esa prueba dado que se hace un peritaje criminológico donde él sale como una persona de alto riesgo para la sociedad y para mí obviamente, y en este caso mis hijos, los víctimas y los que fueron testigos. Entonces, desiste de esa prueba y comienza a buscar otro beneficio, porque en ley está que las personas sentenciadas aún bajo este tipo de cargos y de delitos tienen derechos a varios beneficios. O sea, si no sales por uno, pues ves el otro y ves el otro. Y ahorita está él solicitando por la ley baja una que se llama remisión parcial de la pena. Quiere decir que con sus horas cumplidas de trabajo y buen comportamiento puede salir. Yo solicito que termine su sentencia, nada más que cumpla su sentencia, que sea una condena completa. Yo también respeto sus garantías, respeto las garantías de las personas que están sentenciadas, pero yo considero que en este tipo de casos, cuando se trata de un delito tan grave, los sentenciados deberían de cumplir sus condenas. Ahora, si yo tengo también, así como él tiene el derecho de presentar pruebas y ver por su preliberación, yo también tengo derechos como víctima y estoy apegándome nada más a la justicia para poder yo también defenderme. ¡Gracias!